...español. Bueno, pues ahora les decía que les iba a presentar al nuevo entrenador desde hace 10, 12 o 14 días, no sé exactamente cuánto, que es Andreu Bou. Andreu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Cuántos días llevas? Pues dos semanitas, aunque parece más, ¿eh? Tengo la sensación que hace ya un par o tres de meses que estoy aquí, pero... ¿Pensan como una losa o no? Han sido muy intensos, muy intensos. Pues la verdad es que un poco lo que comentaba Salva antes, ¿no? Tiempo de adaptación no hay, no hay porque realmente tienes unas exigencias, con lo cual tu adaptación tiene que ser en dos, tres días. Habituarte y yo creo que la adaptación ya es algo posterior. Ahora lo que tienes que llegar es meterte rápido en faena y estar muy centrado en el objetivo que tenemos, con lo cual ha tenido que ser adaptación en carrera. Oye, bueno, luego nos ha... Quiero charlar un rato y conocerte un poco más, pero de entrada importantísimo el triunfo de ayer. Por el triunfo, ¿eh? Da igual que sea contra el segundo clasificado, ni que fuese el último ni que fuese el primero, ¿no? Está claro. Nosotros debutamos la semana, debuté yo la semana anterior en Guernica, en un partido muy complicado, donde yo creo que no tuvimos esencia de equipo durante un primer cuarto. La semana pasada yo creo que introducimos mucha carga de trabajo, seguramente ya pensando en todo este tramo final de temporada. Quizás sí que ayer fue recoger frutos de forma muy temprana, muy rápido, porque el trabajo del equipo estos 15 días se ha visto realmente premiado con un objetivo que teníamos muy claro, que era... Sabíamos que nos venía el segundo de la Liga con Quero, equipo que había perdido tan solo tres partidos en todo el año, pero teníamos dos objetivos. O lo ganamos o nos ponemos lo más cerca posible a su nivel. Ese era el objetivo previo para a partir de ahí estar preparados los próximos seis partidos de Liga. Con lo cual yo creo que realmente el equipo dio la talla absolutamente ayer, cumplió con el objetivo, jugando bien a baloncesto, haciendo un primer cuarto espectacular, manteniendo, siendo inteligente el resto del partido y para mí lo mejor de todo, la asociación con el público, que fue realmente algo espectacular. Sobre todo porque para mí, como primera experiencia como entrenador en casa... Sí, porque era tu primer partido en casa, claro. Sí, sí, está claro. Yo conocía a la afición de Lobete como un espectador más de los partidos en la fase de ascenso, viviéndolo desde la grada. Ya me pareció realmente increíble lo que yo viví en directo. Y conocía los partidos que yo había visto en vídeo, para ponerme un poco al día de las últimas semanas. Entonces, el vivirlo con esa primera experiencia desde el banquillo, yo creo que esa comunión, equipo, grada. Esos mil espectadores que ayer lo abordaron y que estuvieron dando ese aliento continuo de sexta jugadora, yo creo que absolutamente increíble y envidiable para muchos otros clubes. Oye, ayer, por la tarde, yo no estaba en Logroño, pero iba siguiendo el partido vía Twitter y sí que me hizo gracia porque una de las primeras cosas que tú, en la rueda de prensa de presentación, tú dijiste, bueno, pues claro, lo típico, llegas aquí, nosotros no te conocemos, te empezamos a preguntar y tú hablaste y dejaste claro que era primordial para ti la defensa. Y ayer, cuando iba siguiendo el partido, yo digo, mira, lo ha conseguido en dos semanas. Bueno, está claro que recibimos un buen aviso previo la semana anterior en Guernica, recibiendo 95 puntos contra un equipo muy rodado, un equipo que ofensivamente es el segundo mejor ataque de la Liga, pero está claro que llevo años de experiencia en Liga Femenina, llevo años de experiencia en competición europea, tengo muy claro que si tú quieres ser alguien distinto, al final atacar le gusta a todo el mundo, defender es donde tú puedes ser un equipo especial. Si nosotros queremos ser un equipo especial y queremos salir de la posición donde estamos, a nivel defensivo yo decía, tú tienes que hacer cosas distintas al resto. Si tú eres uno más, vas a competir con igualdad de condiciones. Yo les decía, no quiero competir en igualdad de condiciones, quiero que compitamos sabiendo que somos mejores. Entonces, a nivel defensivo, yo creo que llevamos 15 días muy duros de trabajo, haciendo una adaptación a qué es lo que queremos de defensa, teniendo unos objetivos muy claros, donde las cinco jugadoras trabajan con un solo objetivo. Eso yo creo que día a día lo vamos consiguiendo cada vez más. Yo soy muy partidario de mejorar piezas, mejorar individuos, eso hace que el colectivo mejore. No creo en las mejoras de equipo, no creo en el trabajo colectivo, sino en el trabajo individual, que acaba aportando que si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y para mí ahí en defensa es clave, si todo el mundo cumple con su responsabilidad, al final el colectivo se beneficia, y yo creo que es lo que seguramente ayer condicionó gran parte de todo el partido de estar muy finos detrás. Andreu, visto desde fuera, me dirás ahora desde dentro, este equipo sufrió varios varapalos importantes al principio de temporada lejos del OVT, o sea, fue fuera, perdió dos partidos de uno o dos puntos, perdió otro también después de esforzar la prórroga, me da la sensación, visto desde fuera, te repito, que da la impresión como que cuando salen fuera les hace falta un cambio de chido, o sea, decir, bah, que no vamos a hacer nada. Es un poco un síntoma general de competiciones y liga femenina más, ¿no? No sé por qué, pero por estos años en la SEU sobre todo, también viajes muy largos, parece que ya es un aspecto mental que cuesta, es una carga ir a jugar fuera y es realmente un choque que tienes que superar porque al final realmente es una pista de baloncesto, son 40 minutos, yo intento siempre convencer a las jugadoras y si no recuerdo mal, el año pasado en la SEU me parece que ganamos más partidos fuera que en casa, al final es un convencimiento de jugar fuera de casa, al final la presión la tiene el otro porque es el que juega en casa, entonces el convencimiento que tenemos que tener es ir fuera a disfrutar de un partido donde realmente si tú haces tu trabajo vas a estar metido en resultado con el otro equipo, disfruta de ese partido como si fuera nomás y a partir de ahí con el objetivo de ganar con esa presión restada, digamos, de que no estás jugando en casa, con lo cual yo creo que es puramente un aspecto mental que simplemente hay que dejar de lado e intentar pasar adelante, pasar página pensando simplemente en un partido de baloncesto, dejando si es casa o fuera. Oye, hablando de ti, yo me recuerdo que el primer día que nos conocimos en aquella presentación yo te decía así en tono jocoso, medio en broma, pero muy en serio, digo vaya nivel que te acaba de colocar, un vaya compromiso que te ha colocado el club, que me parece que el antitítulo de la nota de prensa era algo así como el más prometedor de los entrenadores del baloncesto, algo por el estilo, no me quiere acordar. ¿Te han puesto un compromiso con eso o no? No, 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 no. Yo creo que debuté muy joven en esto, con 25 años ya estando en primera división, ya venía desde los 21, 22, llevando equipos masculinos de jugadores siempre mayores que yo. Es algo que yo creo que llevo acostumbrado los últimos cinco años trabajando también con selección española. Actualmente, si no me equivoco, sigo siendo el entrenador más joven de liga femenina, pero sí que es cierto que por experiencia llevas años. Yo creo que es algo que... Intento ser lo más regular posible, y me explico. Yo intento ser el mismo cuando pierdo contra Guernica de 30 puntos que cuando ganamos de 8 en Conquero en casa, ¿no? Es decir... Es complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado, pero para la estabilidad mental del entrenador debes conseguirlo, porque es algo que yo los primeros años me costaba muchísimo, pasabas por la montaña rusa de las emociones, y tú debes saber controlar, debes ser capaz de intentar guiarte por tu trabajo de lunes a viernes. Ese trabajo tiene que ser perfecto, y tienes que salir ganador de cada entrenamiento. Si tú consigues eso, a partir de ahí, el sábado al final es el día de competición, 40 minutos, donde el público viene, donde, digo yo, la clasificación te provoca ese examen en el cual sumas más uno o restas menos uno, entonces yo creo que tú tienes que estar, yo siempre digo, con la consciencia muy tranquila, y eso me lo dijo un buen entrenador, de que tu trabajo, tú y tus jugadoras habéis dado el máximo. Si tú y tus jugadoras habéis dado el máximo, día 28 de marzo, que todos podamos irnos tranquilos a casa, de que el trabajo has entregado absolutamente todo. Si eso significa primera división, excelente. Si no llegamos, pero que no nos quede esa pequeña espina que no le hemos dado todo. Oye, tú has hablado que empiezas ya a entrenar con 25 años, ¿tú cómo llegas al baloncesto? ¿Llegas de jugador o cómo llegas? Yo llevo de jugador de toda la vida, jugador de baloncesto, categoría hasta primera nacional, ámbito Cataluña, y es donde yo tengo una lesión de rodilla que me frena evolución como jugador, y siendo sincero, yo intento volver como jugador, pero no me siento con la misma velocidad, no me siento igual que me sentía antes. Entonces, quizá, yo siempre he sido muy autoexigente conmigo mismo, si yo en ese momento ya no podía ser un jugador importante o no podía ser el mismo jugador que era antes, decidí, bueno, en ese caso, yo creo que opté por la decisión para ser mediocre, prefiero dedicarme a algo que realmente pueda intentar dar el máximo y dar el 100%. Entonces, ahí, yo ya llevaba entrenando desde los 13-14 años a los niños de escuela, compaginando jugador-entrenador. En esa experiencia, cuando yo me lesioné de rodilla, el entrenador que estaba en ese momento presentó su dimisión, entonces, cuando estaban buscando entrenador, yo estaba lesionado, dije, no os preocupéis, ya lo termino yo. Ahí empezó un poco la experiencia de llevar equipos más grandes, a partir de ahí ya me surgió la posibilidad de llevar un primer nacional en Cataluña, un club nacional en Sabadell, que es un histórico y un club donde se hacen las cosas muy bien, se sigue haciendo bien, masculino y femenino, y a partir de ahí ya surgió la posibilidad de irme a la SEU como entrenador de masculino, primera nacional de ahí. Y ahí es donde... ¿Pero tú te ves ahí en el que dices, ¿cuándo es ese momento en el que dices, a mí esto de entrenar me gusta, me voy a dedicar a ello con todo lo que yo conlleva? Yo te diría que a día de hoy no lo he pensado todavía eso, es decir, siendo sincero, el mundo del entrenador es muy, muy, muy exigente, muy inestable, sabes dónde estás hoy. Por eso te digo con todo lo que yo conlleva, ¿no? Entonces, a día de hoy, seguramente a nivel mundial, a nivel español, no estamos pasando por los mejores momentos, a nivel crisis, a nivel todo, deportivo mucho menos, y femenino mucho menos todavía. Entonces, realmente es un mundo de aventureros dedicarte a esto, ahora mismo, a deporte profesional, a entrenador de élite. Yo creo que desde fuera somos muy envidiados porque es un cargo, es un sitio que apetece mucho desde fuera, pero cierto es que los que estamos dentro, los que sabemos qué es este cargo, es un cargo exigente, es un cargo duro, es un cargo donde, evidentemente, no tienes una estabilidad ni de lugar, ni de, incluso, de trabajo, yo siempre digo, tenemos unos trabajos con fecha de caducidad, pero que además, no tienes garantía que esa fecha de caducidad se cumpla, pero por otro lado, es un privilegio el poder dedicarte a lo que más te gusta, entrenar diariamente, mañana y tarde, con jugadoras de nivel, jugadoras comprometidas, ya selección española un poco aparte, eso ya es el lujo de los lujos, o sea, poder entrenar a las 12 mejores jugadoras nacionales de la categoría que sean, pero está claro que a día de hoy, estoy muy contento con poder me dedicar a esto y en este caso, pues la recién estrenada entrada en Fundación Promete, en este caso con Campus Promete, desde hace 15 días, realmente muy, muy, muy satisfecho de poder estar en este mundo. Además vosotros, la gente del baloncesto, que sois, yo, entiéndeme, te lo digo en el buen sentido, digo, que sois gente un poco rara, sobre todo los entrenadores, pues le dais vueltas, estudiáis, estudiáis, y veis vídeos y vídeos, y veis un vídeo 200 veces, ¿no? O sea, que lo que a cualquier otro le dirías, joder, qué peñazo, ¿no? En cambio, vosotros estáis, por eso digo, ¿no? Que muchas veces la gente del baloncesto es que le dais tantas vueltas y se viste de estudiosos que yo digo, dicen que son un poco raros, ¿no? Bueno, está claro que a nivel vídeo lo que decías tú, ¿no? Es una parte muy, muy, muy importante en la que yo personalmente creo mucho, ¿no? Estudio de tu propio trabajo, de ver qué se han, dónde se han cometido errores, y te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Tú puedes salir con la idea final de partido de que hay dos, tres jugadoras que no te han gustado exactamente cosas que han hecho, y el vídeo te hace cambiar esa opinión, porque analizas y ves que realmente hay jugadoras que te han dado más de lo que tú pensabas. Por otro lado, sistemas colectivos, ¿no? De pensar que se ha hecho muy bien una cosa y luego vas a buscar en el vídeo y te das cuenta que habéis cometido más errores de lo que pensabas. Y por otro lado, sí que es cierto que un poco en la parte cómica que decías, yo creo que encima en el mundo femenino acabamos convirtiéndonos también un poco femeninos en dar muchas vueltas a las cosas, ¿no? Pero digo yo, a veces para estar en este mundo, baloncesto, femenino además, yo siempre hablo de baloncesto, al final creo que está por encima de todo, es deporte. Yo creo que los más de mil espectadores que estaban en el OVT disfrutaron de un deporte de alta intensidad, indiferentemente que sea masculino o femenino, yo creo que los deportistas que estaban ayer en pista dieron absolutamente todo. Eso es lo que tiene que enganchar a un público, sea masculino o femenino. y cierto es lo que comentabas, el hecho de pensar seguramente baloncesto es un juego de mucho cerebro continuo, fuera de la pista y dentro. Lo que no hayas preparado antes de esos 40 minutos, es muy difícil que en los 40 minutos, si tú no llevas los planes A, B, C preparados, con seguramente las pulsaciones de minuto, te da la impresión de que del baloncesto nada queda a la improvisación y que está todo preparado excepto si va a entrar o no va a entrar el balón, que muchas veces pues como digo yo le das con el trasero y oye metes de tres pero a veces estás tú solo aunque tengas una escalera y sale fuera, ¿no? O sea, prácticamente todo salvo eso está todo preparado. Yo creo que debe estar todo preparado pero la improvisación o la lectura de los partidos es clave y a dónde voy talento, Fundación Promete. Tener jugadoras que tengan talento suficiente como para haber preparado algo pero que en el momento clave eso que has preparado te lo tapan ahí tiene que surgir el talento de la jugadora para cómo sale de esa situación y busca una nueva solución. Yo creo que como entrenadores estamos obligados a dar soluciones a las jugadoras continuamente defensivamente y ofensivamente y tener un plan un esquema que esté muy claro para plantearlo en el partido. A partir de ahí en un juego está claro que el baloncesto es un juego mutante un juego que cambia continuamente se compara a veces partida de ajedrez una partida de ajedrez es mucho más lenta que un partido de baloncesto el partido de baloncesto es muy dinámico muy rápido si te duermes si te duermes dos minutos estás muerto oye que antes hablamos tú empiezas así porque te viene la lesión porque se marcha el entrenador que había empiezas en el baloncesto masculino el baloncesto femenino te llega pues porque estoy aquí en este momento en un momento oportuno y me ha llegado o tú buscas el baloncesto femenino yo había entrenado en categorías inferiores tanto chicos como chicas más chicos que chicas yo ficho por la SEU llevo el primer nacional masculino masculino y en ese año es donde la SEU estaba en segunda división femenina liga 2 y ese año se juegan las fases de ascenso en casa y se consigue el ascenso a primera división ahí hay un cambio de entrenador y el club apuesta por Víctor Lapeña actual entrenador de Manfilter Zaragoza en la llegada de Víctor Lapeña él busca un ayudante de alguien que le pueda encajar entonces cuando él llega al club conoce mi tramo final de temporada con el masculino entonces enlazamos un par de conversaciones y cenando entre el club y Víctor Lapeña me consiguen engañar para que yo deje el masculino y haga ese cambio para echarle una mano a él y hacerle de entrenador ayudante de femenino yo en ese momento bueno decido apostar por eso porque digo bueno creo que estar en primera división femenina es algo que me puede aportar muchas cosas es algo que realmente es una experiencia que quiero vivir y hago ese cambio en el proceso de decir bueno vamos a vivir esta experiencia durante un año y a partir de ahí yo creo que Liga Femenina me ha dado algo que me ha enganchado hasta día de hoy ¿no? es decir realmente la Liga Femenina es algo que si la cuidamos lo valoramos es muy potente estamos hablando con selecciones españolas de tener ahora mismo en los últimos 5-7 años prácticamente todo medallas con lo cual estamos hablando que la salud del baloncesto nacional es mucho mejor de lo que pensamos simplemente es una transición de 1-2-3 años donde estas jugadoras de categorías inferiores deben crecer un poquito pero yo creo que podemos tener en poco tiempo una Liga Femenina de mucha calidad de baloncesto nacional y por otro lado está claro y hablábamos concretamente aquí de La Rioja de esa mezcla de ese proyecto de jugadoras que puedan aportar desde fuera pero sobre todo potenciar una cantera interna puede llegar una jugadora dos, tres las que puedan llegar arriba llegarán pero que sobre todo estén en órbita en dinámica de ese primer Liga Oye cuando tú llegas al baloncesto femenino es muy distinto no el jugar que ya sabemos que no digo el trato con las chicas la diferencia de masculino del femenino porque a fin de cuentas el baloncesto como todo es el mismo y las jugadas son las mismas pero es muy distinto de entrenar a masculino a entrenar a femenino hay que tener tenéis que tener los entrenadores no sé si es otra mentalidad otra forma otro tacto del trato es absolutamente distinto yo hablamos eso yo creo que hay defensores del baloncesto femenino que dicen no, es lo mismo no nos engañemos no es lo mismo no tiene nada que ver baloncesto masculino con baloncesto femenino baloncesto femenino separamos las dos partes a nivel físico digamos y a nivel mental a nivel físico el baloncesto masculino acostumbra ser con mucha más fuerza física y mucho más rápido el baloncesto femenino el balón circula a una velocidad un poco más lenta y la fuerza física por supuesto no es la misma la de jugadores masculinos que jugadores femeninos con lo cual yo creo que tú debes adaptar tu juego a esa parte a esa parte física y a esa parte velocidad yo creo que tú puedes realmente plantear un juego muy agresivo un juego muy dinámico pero con tu 100% no pretendas nunca ser baloncesto masculino porque fracasarás yo creo que tienes que llevar al máximo el femenino aspectos mentales yo creo que los chicos entrenar masculino y perdonarme por la expresión pero es mucho más fácil es mucho más llano entrenar femenino es más complicado por muchos yo siempre digo hay muchos hilos es como un cometa hay que controlarlo hay muchos hilos que controlar hay muchas cosas muchos aspectos mentales que fluctúan mucho y a nivel chicas yo creo que realmente es buscar cada día retos, motivaciones para ver cómo somos capaces de creer yo siempre creo mucho en los individuos y los grupos de trabajo si los individuos que tú tienes son buenas personas buenos trabajadores al final tú conseguirás que el colectivo vaya a un mismo objetivo con lo cual yo pienso que seguramente acaba todo resumido en deporte que es la pasión que nos mueve el baloncesto y que si realmente consigues que el objetivo una vez estás metido dentro del rectángulo todo el mundo vaya a por todas a por ese objetivo se conseguirá oye André tú eres un tío joven como decía el anuncio sobradamente preparado me parece que era que era algo así llegas al campus promete llegas a la fundación un equipo un club raro también atípico porque queda muy bien en las entrevistas nosotros vendemos nosotros la formación en cualquier lugar pero en cambio estos y lo han podido comprobar antes no solo lo dicen sino que además lo hacen que es lo complicado ¿te parece un club raro atípico en ese sentido? me parece un club especial y yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí y me explico cuando como entrador ahora mismo no estás entrenando un club a diario yo estoy vinculado con selección española con lo cual eso me supone que ya ahora en semana santa tengo la próxima actividad que es una concentración más un torneo previo de preparación al europeo por decirlo de alguna forma como entrenador yo ahora no tenía ninguna necesidad de meterme como yo decía en un tramo final de temporada donde yo podía haber esperado tranquilamente con objetivo centrado en selección esperarme al año que viene pero después de tres conversaciones largas con Luis Cacho el presidente y con Salva Díez de director general estuvimos una semana prácticamente entera de conversaciones hablando opciones realmente les comenté que me habían convencido me habían convencido por el proyecto por lo que suponía todo la ilusión que ellos tenían la fundación con los múltiples objetivos dentro de la fundación apostando por talento apostando por innovación lo que te decía algo absolutamente especial distinto a toda la liga femenina eso juntado a que digamos ya el club deportivo y concretamente el campus promete es un club donde está en un sitio para mí idóneo La Rioja Logroño una ciudad relativamente pequeña una ciudad donde tiene relativamente y sin relativamente no puedo decirlo para pasar nada yo vengo de una ciudad más pequeña de 12.000 habitantes para mí Logroño es gigante ahora mismo pero no no en sentido de que bueno La Rioja al final es un núcleo es un centro donde atrae a muchas jugadoras y puede tener en torno a muchas jugadoras que puedan optar a llegar a ese primer equipo yo creo que la estructura del club me pareció idónea la estructura como decía Salva de gente que está trabajando dentro y te diré una de las cosas que más me sorprendió y más me gustó llegar allí al pabellón una hora antes del partido y ver toda la gente que yo veo en la fundación trabajando y vestidos de oficinistas ayer vestidos de club y trabajando haciendo múltiples tareas pero todo el mundo con la ilusión de vivir ese partido a las 7 de la tarde de que es un objetivo que unifica a todos como te decía yo creo que uno de los motivos principales es toda esa toda esa mezcla de posibilidades de presente y sobre todo de futuro que yo he visto en este club ahora sí es una experiencia cortísima yo les dije que yo mi primer objetivo venía a intentar echar una mano en todo lo posible intentar revertir esta situación y evidentemente para mí no hay otra forma que intentarlo devolver decía lo típico sería con victorias y con salvación yo eso no lo puedo prometer yo puedo prometer que voy a intentar trabajar al máximo para intentar llevar esos objetivos creo que estamos en el buen camino creo que las jugadoras han dado un paso de gigante y ayer dieron yo creo una demostración de orgullo y una demostración de poder espectacular y a partir de ahí es donde estamos metidos ahora en este mes porque al final es un mes de competición centrándonos en lo que queda de competición centrándonos en el primer equipo porque como antes hemos comentado de cara a la fundación vamos no es que que sea fundamental pero sí que es muy importante el mantener el primer equipo ¿tiene más un lastre mental este equipo que deportivo? No yo creo que ahora mismo el equipo está limpio y el equipo está muy limpio mentalmente está viene ayer les decía después del partido hoy es del día que tenéis que poneros en la cama y si podéis dormir mirar al techo ser felices y disfrutar con el trabajo que habéis hecho durante los últimos 15 días el giro este y habéis conseguido tumbar a todo un segundo y día de trabajo ponerse a trabajar otra vez porque al final toca Canarias con lo cual ahora nos quedan seis partidos vitales pero yo siempre digo no vas a poder ganar dos partidos a la vez hay que ganar uno de momento ya hemos ganado el primero vamos a por otro más y vamos a disfrutar cada semana cada día de trabajo para poder hacer nuestro mejor juego hay que desobsesionarse de la salvación de la permanencia hay que pensar en partidos y partido cuando tú quieres ser entrenador de baloncesto profesional y quieres ser jugadora de baloncesto profesional todos pagaríamos y yo les decía eso para tener una semana como la que tenemos ahora de jugar un partido importantísimo en Canarias yo para jugar partidos neutrales prefiero no jugarlos estos partidos son los buenos los que realmente marcan si tú ganas o pierdes y si tú eres un competidor eso yo creo las jugadoras les decía ayer ayer sacaron las ganadoras que llevan dentro pues esa línea es la que hay continuación de otra manera te voy a decir una cosa yo que bueno a mí me gusta el deporte me gusta todo pero soy también un futbolero si hablases en argentino serías como el cholo 8 es un buen ejemplo es un buen ejemplo el cholo y es un es un entrador que a la base de argentino me entiende con el acento lo decía está claro que el cholo es un muy buen reflejo hay muchos entrenadores que están trabajando muy bien y haciendo muy buenas cosas pero yo creo que el símbolo de entidad que ha conseguido con el atlético atlético no vayamos tantos años de atrás era un equipo ascensor casi se convirtió en primera segunda año de infierno vuelve el cholo ha conseguido realmente hacerlo uno de los grandes de Europa uno de los por supuesto equipos candidatos a título campeón de liga y sobre todo aspecto mental yo creo que el mental es el 50% del aspecto deportivo para ser ganador o ser perdedor si tú eres convincente y autoexigente contigo mismo yo creo que podrás serlo con las jugadoras yo en eso no me voy a autoexigir yo no le puedo pedir a una jugadora lo que yo primero no me haya autoexigido con lo cual ahí es lo que intento transmitir y por supuesto yo creo que Cholo Simeone y como muchos otros entrenadores me parecen absolutos ejemplos para cualquiera de los que esté iniciando su carrera a nivel entrenador y yo siempre digo yo me considero un entrenador en formación y creo que el que no lo considera así se equivoca o sea yo siempre puedo mejorar de jugadoras de otros entrenadores aquí mismo estoy viendo entrenadores del club de categorías inferiores que me enseñan cosas cada día cada día puedo aprender algo que yo puedo adaptar en mi equipo y eso es bueno y sabes que además los entrenadores da igual del deporte que sea sois tan buenos o tan malos como haya salido el resultado de esa temporada porque tienes una temporada y dices joder tengo un entrenador que es buenísimo a la semana al año siguiente incluso hasta con mejor plantilla pues pierde partidos seguidos y dices joder y lo tengo que echar pero no era buenísimo pues bueno al final es así de todas las maneras André yo te decía antes que la gente del baloncesto sois estudiosos y le dais muchas vueltas y estoy seguro que le has dado muchas vueltas ya donde está la clave para que el campus promete logre la permanencia cual va a ser la clave cuales son no sé si son esos partidos esos sitios donde está la clave según lo que tú has visto la tengo muy clara la clave y les decía ayer a las jugadoras la clave es de lunes a viernes que el trabajo sea buenísimo si nosotros competimos cada entrenamiento yo les decía yo prácticamente a mí me veríais entrenar yo entreno con la misma tensión que disputo los partidos porque creo que al final para la jugadora todo lo que el entrenamiento se parezca más al partido el partido es un día más si tú los entrenamientos no se difieren muchísimo de lo que va a ser el partido la jugadora no está acostumbrada a competir si la jugadora compite de lunes a viernes el partido es un extra es un día más simplemente es un día en el que yo tengo que prolongar mi trabajo mi objetivo es ese convertir el lunes a viernes como un día de competición continuo donde realmente al final lo único que estás haciendo el sábado es sacar todo eso que tú estás trabajando todos los días esa es la clave si el trabajo es bueno de lunes a viernes yo creo que día 28 de marzo la clasificación nos pondrá donde nos merezcamos y ahí está claro que lo que te había comentado un poco antes y tú me decías ahora ahí ya está la estabilidad mental de la jugadora y del entrenador para ser capaz de a pesar de que los resultados marquen una cosa tú llegar al día 28 de marzo a hacer autoanálisis a hacer autocrítica y ahí es donde posterior a valoraciones deberemos decidir si el trabajo que se ha hecho es el máximo hemos dado todo y es un trabajo bueno o no a pesar de los resultados ¿Tenemos un calendario que pueda ser podemos decir que puede ser asequible para lograr esa permanencia? Cuando cuando no había firmado por el equipo todavía y me miraba el calendario pensaba bueno no es el calendario más idóneo porque nos enfrentamos a primero, segundo, tercero cuarto y quinto con lo cual realmente el calendario no invitaba al optimismo yo creo que ahora hemos ya destrozado la primera parte del calendario es decir hemos tumbado al segundo en casa con lo cual tú ahí ya rompes esquemas esto nos tiene que servir para lo que queda ya realmente plantear el calendario con partido a partido yo hablábamos de lo de los miércoles y tal eso es un poco lo que transmitía a las jugadoras el calendario es este este es el que hay con lo cual no lo cambiaremos vamos a disputarlo al 100% y tenemos una ventaja que es que ya sabemos 100% los horarios y los partidos de todo lo que queda sabiendo que te quedan dos partidos en casa y cuatro fuera a partir de ahí lo que coincidíamos un poco antes de esa barrera mental que hay que romper de los partidos fuera está claro que nosotros empezamos esta semana con un envite complicado que es en el campo de Canarias pero yo creo que pienso 100% en las posibilidades de nuestro equipo creo 100% en que si seguimos la línea de trabajo realmente tenemos opciones muy claras entonces a partir de ahí es donde hay que hay que centrarse bueno pues a ver si llega por fin llegará llegará esta semana que es sábado o domingo sábado a las 7 de la tarde hora Canaria o sea estamos hablando de las 8 aquí en Logroño que supongo que se podrá seguir por FEPTV por internet ¿no? sí bueno pues pues ahí estaremos viendo porque ha sido un placer no sé si te has dado cuenta de dónde has venido porque el último entrenador que vino así a mitad de temporada estuvo 10 años y medio que es Jesús Ala otra buena asamble el bueno el bueno de Jesús que vino aquí para cuatro ratos para pasar la temporada además de segundo me parece que que fue y después terminó siendo primero y después 10 años así que desearte toda la suerte del mundo y está claro que por lo que me han comentado por trabajo no va a ser no para que que bueno pues en el deporte no solo de falta trabajar y tener suerte sino que después te acompañe también la bolita entrando cuando cuando debe entrar y que vaya muy bien Canarias Gerona y hemos dicho que es el 18 miércoles 18 miércoles aquí en en Lobete frente Cadilaseo en casa es el de la Seu es el de la Seu ahí hacemos ¿tenemos mano o no tenemos mano? ¿te queda algo de mano allí o no? ahí guardo muchísimos recuerdos muchísimas amistades jugadoras actualmente que todavía juegan en el equipo y realmente yo creo que debo muchísimo a la Seu ¿no? por por la experiencia que me dio estos últimos ocho años de estar ahí ocho años de vivir experiencias sobre todo los últimos cinco ligas femeninas espectaculares ellos apostaron por mí muy joven pero ahora mismo está claro que tengo muy claro qué intereses defiendo tengo muy claro cuál es el equipo al que yo quiero ahora mismo que es Campos Promete y realmente lo decía yo me siento como si llevara aquí toda la temporada porque realmente para lo que decíamos para sumergirte en cómo está el equipo debes implicarte al máximo y ese partido yo creo que para nosotros los dos en casa evidentemente serán absolutamente claves y pues es una pena que señalitan los puntos aquí no los van a conseguir pero bueno esperemos que los ganen y los consigan en otro sitio bueno pues vamos a ver cómo van las cosas en estos dos partidos fuera y después ese miércoles 18 en Lobete Andreu muchísima suerte muchísimas gracias un placer y que vaya muy bien y que logremos lo que tenemos que lograr este año y al año que viene mucho más perfecto muchas gracias muchísimas gracias y a ustedes darles las gracias también por haber estado esta noche con nosotros nosotros hemos charlado y hemos conocido un poquito más a la fundación Promete al Campus Promete un equipo como decimos una fundación especial ¿no? especial y distinta de lo que es el mundo del deporte profesional en líneas generales darle las gracias recordador e invitarles además el Campus Promete va a recoger también un premio en esa gala del deporte el sábado a partir de las 8 de la tarde en el frontón Javier Adarraga allí premiamos a los mejores del 2014 y recordamos también esos 50 años de su frontón que si 20 años no es nada que decía la canción 50 tampoco muchísimas gracias a la gala del deporte que la van a poder ver y seguir aquí en Popular Televisión que tengan una feliz semana muy buenas noches ¡Gracias!